Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José, me tienes al borde de la locura, ¿y eso tío? Porque tú recuerdas todo eso de las comidas y yo como no tengo ni idea solo imagino Pero no veas de qué forma me hago mis elucubraciones mentales Imagino todo eso y es una sensación de, no sé explicarlo, pues no lo hagas, solo escucha, escucho Mira, había un bar en una transversal de la plaza de las flores que se llamaba Pepico el tío Ginés Luego estaba el bar Las Mulas y Los Pequeños Esos tres estaban seguidos, era un recorrido que acababa con un paseo por la castellana en Los Pequeños El paseo de la castellana está en Madrid, sí, pero el paseo que te daban allí era para tomar un camino Debajo del mostrador había un platico con una salsa de guindillas Pedías un paseo y te ponían un trocito de pan, una cucharada de esa salsa y encima una tapa de ensalada murciana Tomate, cebolla, aceitunas negras, aceite y sal Y como era pequeño, de un bocado para la buchaca Se te saltaban las lágrimas, era una broma que gastábamos a quien nunca lo había probado Te voy a invitar a un paseo por la castellana Y los invitabas, vaya si los invitabas Y eso era gracioso, pues, visto ahora mis años, ¿no? Pero entonces, nos escojonábamos Mala gente, no, gente joven Ahora los criticas, es lógico Pues no lo veo así, pues tararí, tarará Vamos al balcón, vamos Mala gente, no, gente joven